Os invito a ver el vídeo promocional del Bilbao Pride 2017. En él aparece una canción de Yogurina Boroba, que además está remezclada por el propio autor Iker Sadaba. Más información sobre el Bilbao Pride 2017 en la descripción del vídeo. Maite du Sunarekin, goza tú. Ahí va. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.